¿Existe algo más triste para los apasionados de los coches que ver semejantes máquinas abandonadas y en ese estado tan rescatable? Prepárate porque seguro este video te traerá más de un dolor al pecho. Una Ferrari California T de color blanco, que algún momento habrá sido inmaculado, llega por los aires colgada de un montacargas en un desarmadero de autos. No es el único superauto que se encuentra ahí. De hecho, está repleto de modelos de la marca italiana y de ejemplares Rolls Royce, Lamborghini, Mercedes-Benz, Jaguar o Bentley. Todos se amontonan en un gigantesco cementerio de autos en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Seguramente el más grande del mundo en materia de autos de lujo. El descubrimiento lo hizo la Instagramer Supercar Blondie, que con más de 6 millones de seguidores es una de las cuentas más populares del mundo del automóvil. Alexandra Mary es una australiana que permanentemente se encuentra manejando superautos y prototipos espectaculares. Pero esta vez se puso a recorrer uno de los depósitos de autos más asombrosos del mundo. Por las calles de Dubái es normal ver pasar autos increíbles de a montones. Probablemente más que en ningún otro lugar del mundo. Quizás esa sea la explicación de qué tantos modelos increíbles se amontonen tirados en ese depósito. Ya sea que se trate de vehículos que sufrieron algún tipo de accidente o simplemente de un propietario que abandonó el país y no pudo llevar su Ferrari California T. Todos causan impresión por el estado de abandono que tienen. Y no todos están destrozados. Algunos hasta incluso funcionan. No hay nada de malo con esto, dijo Blondie, examinando un California T que aparentemente no tenía fallas en el exterior. Hay otros autos a lo largo de los años que literalmente han sido abandonados por los propietarios al costado de una ruta porque no pudieron pagar sus deudas y tuvieron que abandonar el país de inmediato. Su mirada cambió a un Rolls Royce Wraith 2014 cercano, que como muy barato se puede conseguir en Dubái a unos 125 mil dólares. Pero por su estado se vendía por solo 2 dólares, solo con los revestimientos de cuero. Los apliques de madera o las piezas metálicas que decoran su interior se puede obtener muchísimo más dinero. En esta trágica colección se ve un Lamborghini Hurricane 2015, un Mercedes GTS 2015, un Ferrari 612 Scaglietti 2006, un Jaguar F-Type y hasta Rolls Royce clásico. Un lugar increíble que le puede causar escalofríos a cualquier amante de los autos. El cementerio está en las afueras de la ciudad, en otra llamada Sharjah, una ciudad de un millón de habitantes que está a unos 20 kilómetros al norte de la imponencia de Dubái. En el lugar existe un depósito al que llegan los autos que se han encontrado abandonados en las calles o también en los aeropuertos y las rutas, muchos incluso en los desiertos adyacentes a las grandes y modernas ciudades de los Emiratos Árabes. Cuando un auto está estacionado varios días, la policía deja una advertencia, y si no hay respuesta, se lo traslada a Sharjah, donde deben ser reclamados por sus propietarios durante los siguientes 15 días. Y como eso casi nunca sucede porque esos autos ya no tienen dueño presente, entonces salen a subastas periódicas en las que nadie los compra y así se empiezan a amontonar. ¿Y por qué nadie los compra si en subasta se compran por poco dinero? Tal vez el 50% de su valor, porque en los Emiratos Árabes Unidos, todos quienes pueden comprarlos tienen el suyo. Y si el negocio es adquirirlos para llevar a otro país, el costo y los trámites son tan engorrosos y lentos que se terminará pagando el mismo precio que en el país al que se lo quiere exportar, con la salvedad de no tener que esperar tiempo, ni hacerle las reparaciones que la crudeza del desierto árabe les ha dejado sus huellas. En conclusión, el cementerio ya no es uno sino varios. Están saturados de autos de todo tipo, pero especialmente de autos de ensueño, y jamás tendrán un destinatario o dueño que los vuelva a conducir. Increíble pero real. Las ventas también están abiertas a los compradores americanos. Sin embargo, como señala el video, probablemente sea inteligente ser cauteloso. Cualquier automóvil usado es un poco arriesgado y es difícil estar seguro de uno que está a medio mundo de distancia y que ha sido abandonado. Hay empresas que se han creado para comprar estos coches, repararlos y luego venderlos, pero probablemente esté perdiendo muchos de los ahorros potenciales en ese escenario. Y esto es todo por el video de hoy. Si te sigue gustando nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Activar la campanita para que no te pierdas este increíble contenido. Un abrazo.